En la guerra y en el amor Todo se vale Exactamente, estoy muy contenta de estar con Dora Virillana quien como dice el dicho, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias Ay, muy bien también Dora, oye, platicame, ¿qué significa este dicho para ti? Pues para mí es dar todo lo que está en ti por alguien o por algo que quieres Exactamente, ¿y tú qué has dado que esté en ti por amor o en la guerra? Pues por amor es dar tu tiempo, tu espacio, tu confianza y respeto Exactamente, oye, platicame de qué se trata este capítulo Pues se trata, en general es una comedia Todos estamos en la escuela, le tengo envidia a algunas niñas Hay algunos cuernos por ahí, o sea, de verdad es un caos La verdad, todo se basa en comedia También hay una que habla como chillante, una más gruesa Es un caos, pero está muy entretenida esta historia Y la gente se va a divertir muchísimo, así que no se lo pueden perder, invítanos a verlo Pues nos invito a verlo, no se lo pierdan, que en la guerra y en el amor Todo se vale, amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias, los esperamos